Bueno, soy licenciado en educación física, también he hecho el curso de técnico en Argentina y bueno, tengo 41 años y vine acá a acompañar al profesor Luis Juárez en cuanto a la planificación y el entrenamiento de la área física. Me encontré, ya habíamos hablado ahí con Federico, que nos dio un pantallazo de lo que es el club y lo que es los jugadores. Me he encontrado con un grupo bueno de jugadores, las instalaciones están tan acordes a ellos, así que bueno, esperemos empezar con el pie derecho, para hacer una buena campaña. Lo que estamos haciendo ahora, porque ya tenemos un partido encima en estas dos semanitas, es una adaptación con los muchachos, tanto que ellos no conozcan a nosotros la forma de trabajar y nosotros a ellos, para después ir haciendo una somatoria de carga un poquito más importante, para apuntarle ya al final del torneo, teniendo un buen ritmo de rendimiento aeróbico, que según me dijeron, algunos no tuvieron mucho tiempo de pretemporada, no hicieron pretemporada, llegaron sobre la fecha, sobre el libro de pase, y entonces hay muchos jugadores que están en esa situación. Entonces, estamos adaptándonos a eso, al entrenamiento de estas dos semanitas, y ya después darle un poquito más de intensidad, y hacer un trabajo complementario a la sesión de entrenamiento, para ponernos un poquito a tono.